¿Tarbosaurios? Hoy es el día que cumplo 30 años, y para celebrarlo quiero ofreceros un vídeo sobre un dinosaurio tan conocido que prácticamente no necesita presentación, pues no solo es uno de los más famosos, también es uno de los más queridos por todos. Estamos hablando de una criatura que ha dado mucho que hablar desde que fue descrita por el Dr. O'Neill Charles Marsh en el lejano año de 1889. De este animal fitófago que habitó en Norteamérica a finales del periodo Cretácico, no se ha encontrado todavía ningún esqueleto completo. Sin embargo, es una criatura muy bien documentada gracias a numerosos restos parciales que se han ido encontrando desde 1887 hasta la actualidad. Este dinosaurio que originalmente fue presentado como Ceratops, permitió al Dr. Marsh crear al grupo de los Ceratopios, también conocidos como Ceratopsios. Dinosaurios fitófagos con cuernos que destacaban por estas proyecciones óseas, así como por sus picos que recuerdan poderosamente a los de los loros, y sus grandes estructuras óseas con forma de gorguera en la parte posterior del cráneo. El holotipo original de Ceratops orridus sorprendió a sus descubridores por su cuerno nasal y los dos cuernos que se situaban justo encima de sus cuencas oculares. Fueron precisamente esos dos cuernos los que hicieron al Dr. Marsh cambiar el nombre de la criatura. Y no sé si de la noche a la mañana, pero sí en un margen de tiempo que podemos considerar un suspiro, el dinosaurio pasó de llamarse Ceratops a Triceratops. Por lo que su nombre pasó de significar cara con cuerno a cara con tres cuernos. Y este es el dinosaurio del día. Triceratops, también conocido como Triceratopo, fue un género de dinosaurios ornitisquios ceratopianos ceratópidos que vivieron en Norteamérica hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años. A finales del Cretácico, durante el más tristiano. Este ceratopio, que fue uno de los últimos géneros de animales en aparecer antes de la gran extinción de finales del Cretácico, medía unos 9 metros de longitud y unos 3 metros de altura. Su peso se estima actualmente entre las 5 y las 9 toneladas. Con ese tamaño, esa gola ósea que le protegía el cuello y esos tres cuernos que podrían producir graves heridas a sus oponentes, no me extrañaría que Triceratops fuera uno de los terrores de los terópodos de su entorno. Y si no que se lo digan a Earl Sinclair, con el miedo que tenía ese tipo a su jefe. Lo cierto es que si dejamos de lado al señor Richfield de la serie Dinosaurios y el padre de Cera de la saga En busca del Valle Encantado, en los últimos años se ha creado una imagen muy idílica de este ceratopio en la cultura popular. Generalmente es representado como un herbívoro muy pacífico que únicamente emplearía sus armas defensivas para... precisamente eso, defenderse. A ver, los Triceratops eran claramente herbívoros, pero eso no los convierte necesariamente en animales pacifistas, sobre todo teniendo en cuenta que presenta varias similitudes físicas con los rinocerontes actuales. Y esto me conduce directamente al plano de su alimentación. Teniendo en cuenta que Triceratops tenía la cabeza en una posición más bien baja, creemos que se alimentaba de la baja vegetación del entorno. Pero eso no es impedimento para que con el impulso y la velocidad adecuados fuera capaz de derribar árboles pequeños. Esto sirve para recordarnos que no somos el único animal que modifica el entorno con fines alimenticios, y si bien su devastación no era tan salvaje como la que dejaban los saurópodos a su paso, seguramente daría a entender a otros animales que uno o varios ceratopios habrían pasado por la zona. Esto que hacen actualmente los elefantes africanos, seguramente ya lo harían los Triceratops en los bosques de hace 66 millones de años, especialmente si pensamos en ellos como animales gregarios, criaturas que viajan en manada por el bien de su propia supervivencia. La unión hace la fuerza. Continuando con su alimentación, Triceratops tenía un pico grande diseñado para arrancar vegetales como arecáceas o ticadáceas. Y tras este pico, varias baterías de dientes diseñadas para moler la vegetación antes de tragarla. Así como tengo muy claro que el terópodo Baryonyx tenía 96 dientes, es muy difícil aclarar la cantidad de piezas dentales que tenía Triceratops. Solo puedo decir que esta cantidad oscilaría entre las 400 y las 800. Sí, tendría entre 400 y 800 dientes distribuidos en varias hileras. Está claro que si quería alimentarse debía estar preparado para protegerse, y ahí es donde entra su cornamenta. Las dos hipótesis sobre el uso de sus astas son muy claras. La perpetuación y propagación de las dos especies de Triceratops, o la protección contra depredadores como el mismísimo Tyrannosaurus rex. Para ser más específico, la primera hipótesis quiere decir que es posible que los machos de Triceratops realizasen exhibiciones de fortaleza luchando entre sí para atraer a las hembras. En cuanto a su conocida rivalidad con Tyrannosaurus, existen pruebas que demuestran que estos grandes depredadores se alimentaban de Triceratops. Esto lo sabemos porque algunos fragmentos de este ceratopio han sido hallados con profundas marcas de mordeduras de dientes de Triceratops. Aunque igualmente es posible que los Triceratops hiriesen de gravedad a estos depredadores. Porque con el impulso adecuado y una buena embestida, podrían llegar a producir heridas de hasta mucho más graves que las que pueden hacer los toros. En lo referente al esqueleto de Triceratops, si bien no se ha encontrado uno completo hasta ahora, sabemos que no difiere mucho del de otros ceratopios casmosaurinos. Destacan especialmente sus robustas extremidades, así como el hecho de que los codos estaban ligeramente arqueados hacia afuera. Como dato interesante, también hay que decir que este dinosaurio tenía la capacidad de pronar sus muñecas. Es decir, que podía rotar hasta 90 grados sus manos, hacia adentro y hacia afuera. Es posible que esto le ayudase a escarbar en la tierra en busca de vegetales o raíces. Y lo cierto es que en contra de lo que se suele representar, no muchos dinosaurios tenían la capacidad de pronación de sus muñecas. La estructura de sus manos y pies indican que, como en muchos otros dinosaurios, tres de los cinco dedos de cada pata tenían una función de soporte, mientras que los otros dos no eran más que terminaciones vestigiales. A continuación, quisiera hablar más detalladamente del cráneo de Triceratops. Y es que este cráneo destaca por ser proporcionalmente uno de los más grandes con respecto al cuerpo del animal. Por los datos que nos aportan especímenes como Kelsey, que era un Triceratops horridus de 7 metros de longitud, podemos comprobar que en algunos casos estos cráneos medían hasta 2 metros de largo. Y teniendo en cuenta que encima de cada ojo contaba con un cuerno de 1 metro, podemos asegurar que esta cabeza podría perfectamente llegar a abarcar hasta un tercio de la longitud del fitófago. Y ahora que acabo de mencionar la especie Triceratops horridus, cabe aclarar que es la primera del género, y que fue descrita por el Dr. Marsh en 1889. La segunda especie es Triceratops prorsus, y fue descrita por él mismo tan solo un año después. Está claro que el final del siglo XIX fue un momento dorado para los descubrimientos de dinosaurios. Y afortunadamente, Triceratops fue uno de los afortunados en ser descubiertos en aquel tiempo, valga la redundancia. Llevamos aprendiendo cosas nuevas de esta criatura desde 1887. Y tanto los paleontólogos como los que somos simplemente aficionados tenemos una sed de conocimiento sobre este reptil cretácico que es absolutamente insaciable. Y ya se puede decir que, al igual que otros como Diplodocus o Tyrannosaurus, e incluso Velociraptor, es una criatura tan conocida que ha logrado imponer su condición de animal por encima de la de dinosaurio. Y eso no es un logro fácil de conseguir. Los medios, el arte y la cultura, le han dado una fama difícil de igualar y le han convertido en uno de los animales más famosos del mundo. Con estas palabras, y una gran satisfacción personal, despido el vídeo de Triceratops reconociéndolo como un animal que ha trascendido y que siempre será recordado y reconocido mientras el ser humano exista en este mundo. Sin más que añadir, espero que os haya gustado mi análisis. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y os invito a disfrutar del próximo. ¡Gracias por ver el vídeo!